Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con Marcelo y Jorge, que son del Club Defensores de Salto. Bueno, nos van a contar primero cómo han atravesado la pandemia, sabemos que no tuvieron actividades y bueno, y cómo han vivido esa situación, justamente porque están acostumbrados a tener mucha actividad en el club. Sí, bueno, buenos días. La verdad que fue, o es, un año bastante difícil para lo que es el deporte. Entonces, tratamos de sobrellevar esto de la mejor manera, con los chicos. Arrancamos, cuando se paró todo, comunicándonos a través de la plataforma Zoom, algo que encontramos y nos sirvió mucho. Y bueno, poco a poco empezamos a ver que eso iba solucionando las cosas, el tema de vernos, el tema de trabajar. Día a día nos encontrábamos dos veces por semana, hacíamos algo de físico, algo de charla. Y bueno, creo que los chicos se empezaron a sumar a eso y fue muy bueno para no perder. Sabemos que lo que es en la etapa formativa de los chicos, perder un año es mucho. Así que bueno, nos sobrellevamos con eso y bueno, para nosotros fue importante porque no perdimos el contacto con los chicos, no perdimos la manera de trabajar, si bien no pudimos hacer nada en campo, pero bueno, a través de videos, a través de charlas, a través de traer gente de experiencia como Cal Izquierdo, como Israel Damonte, jugadores de otros niveles. Bueno, creo que a los chicos les sirvió. Y bueno, ahora esperando el retorno a las actividades que arranca el lunes en el club. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque ya volvemos a lo habitual nuestro. ¿Todavía no los vieron a los chicos entonces? No, todavía no. En un momento es como que pasó con el tema del colegio, empezó a cansar el tema del Zoom. Los chicos ya habían empezado a desconectar un poco, entonces vimos como que más que nada pasó cuando llegaron las vacaciones de invierno, esa semana que se paró lo del colegio. Ya vimos que los chicos habían empezado a faltar alguno, entonces bueno, dijimos que ahí paramos y dejamos descansar. Nosotros también descansar a través de la computadora, estábamos un poco agotados de eso. Y bueno, cuando nos dieron la posibilidad de por lo menos entrenar en campo, los profes, tanto Guille, Narbiloni, Diego Quintero y yo, empezamos a hacer un personalizado, que la mayoría de los chicos del club fueron a ese personalizado, que lo terminamos ayer por el tema del inicio del lunes, y nos veíamos todos los días ahí. Así que bueno, empezamos a trabajar de ese modo. Y ahora bueno, a través del grupo comunicarle que se empezaban los entrenamientos el lunes y la verdad que estamos a esa espera de volver a la cancha. ¿Cómo es el protocolo que tienen que cumplir para poder volver a la cancha, al Espacio Verde, a jugar seguramente con todos los chicos? Bueno, por ahora el protocolo es un profe con grupos de 10. Tenemos armado en el club una entrada y salida, una entrada por un lado y la salida por el otro, y tenemos que los grupos no se van a mezclar. Después, los papás van a tener que esperarlos fuera del predio, si bien estaban acostumbrados a trabajar y entrar y ver las prácticas, bueno, por ahora van a tener que esperar fuera del predio. Y bueno, después con todos los cuidados y recaudos que indican los protocolos, la limpieza de los materiales, el cuidado, que cada uno se lleve su propia agua, no se pueden usar los vestuarios, así que van a tener que ir ya cambiados. Y bueno, eso, y no más de una hora, va a durar en un principio. Esto al club afectó económicamente, y esto de los protocolos, ¿incrementa el gasto? Sí, sí, incrementa y también me ha afectado, pero bueno, también entendió el club, con toda su comisión y la gente, de que era necesario que los chicos volvieran al club. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos muy conformes de que entre todos se haya podido solucionar este inconveniente. Sobre todo eso, eso es preocupante, porque los chicos han pasado por diferentes etapas. Diego, como vos nombrabas, como decías, primero, bueno, más o menos se arreglaban con el Zoom, luego se empezaron a cansar del Zoom, y además esto de la necesidad de hacer actividad física y del vínculo con el otro. Sí, sí, nosotros lo vimos a través del personalizado. En el momento que nosotros lo pusimos, nos dimos cuenta que hasta la pandemia había cansado, creo que los padres ya lo único que querían que el chico salga de la casa, porque, obvio, yo tengo hijo adolescente y tengo un nene chiquito también, y la computadora, el celular, están todo el día en eso. Entonces, bueno, que ellos empiecen a hacer actividad física. Más que nada también el tema del peso del chico, también eso es complicado. Si uno habla con un nutricionista, dice que en este tiempo los chicos han aumentado mucho de peso, y bueno, creo que la actividad física lo ayudaba también en eso, y también para el despeje diario de ellos. Es algo que ellos están con sus compañeros, están haciendo al aire libre, están haciendo otras cosas distintas a lo que hacen encerrado en un cuartito. Así que bueno, esperemos que sea bien, que lo tomen como si esto hubiese pasado como unas vacaciones nomás. Bueno, vamos a ver las reacciones que hay en el momento que volvamos. Ahora no te puedo decir nada. Exactamente. Bueno, pero arrancamos. Entonces, arrancamos. ¿Me pueden contar o alguien se acuerda de los horarios, los días, las categorías? Sí, el lunes y miércoles arranca todo lo que es inferiores, que es 2008 hasta 2003, y martes y jueves arranca todo lo que es infantil. En realidad, Defensores lo que hizo este año es unificar infanto-juvenil, unificar lo que es inferiores e infantiles, trabajar de la misma manera, empezar a trabajar en lo que es la etapa del jugador, del inicio hasta la final, que es la quinta. Así que bueno, los horarios... Eso me dijo Gastón, que lo anote. Los horarios arrancan a las 4 de la tarde, lo que es inferiores, y terminan a las 7 de la noche. Así que bueno, los profes, si crees que te digo los profes que van a trabajar, van a trabajar Jorge Reynoso, Gastón Ganon, Diego Quintero, Guillermo Nabiloni, Leiva Marcelo, que es él, Fede Abril, Fede Farré, Mangieri, no me quiero olvidar de nadie, Alan González, y se va a abrir, que por el momento, por el tema del trabajo en la farmacia, va a estar un poco complicado, pero bueno, es uno de los que también trabaja con nosotros. Bueno, muy bien, no importa, se arranca, se arranca con todo, seguramente va a ponerle todas las pilas, es bueno que arranquen para ustedes, para los chicos, para el club, así que bueno, felicitaciones, y les deseamos realmente que les vaya muy, pero muy bien. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, ojalá que esto sirva para todo. Una última, ¿todavía se pueden inscribir los chicos, pueden acercarse, ¿hay cupo para más chicos? Sí, se pueden inscribir, nosotros hoy, lo que está haciendo el club, para abaratar un poco los gastos de los profes, vamos a empezar a cobrar una cuota, en lo que es inferior también, algo que no se venía haciendo en el club, pero bueno, es algo más que nada para que el club, como hoy hiciste la pregunta, este tiempo, estos siete meses, el club no tuvo ningún ingreso, y bueno, al inicio de esto, muchas veces para pagar a los profes, creo que por inicio tenemos que empezar a hacer esto, sí hay una, en las redes sociales, en el club de defensores, hay un folleto donde están los números, los números de teléfono de los profes para anotarse, así que no hay ningún problema, el que se quiera anotar, se puede anotar tranquilamente. Bueno, muy bien, seguramente toda la gente va a colaborar, porque todos entendemos la situación, así que bueno, felicitaciones chicos, que tengan muy buen día. Bueno, muchísimas gracias.